¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! Te voy a querer sin condición Y aunque el mundo se parte en pedazos Te voy a sostener en mis brazos Yo te quiero y te voy a querer desde ahora hasta el fin ¡Ay! ¡Mira! Yo te voy a querer toda la vida Y yo te voy a entregar mi corazón Y aunque pasen el tiempo y los años Voy a permanecer a tu lado Yo te quiero y te voy a querer Desde ahora hasta el fin ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡La rosa! ¡Ay! ¡Quiero festejar en mi corazón! Que siempre he recibido tanto Que tengo conmigo la dicha de que estés aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! Yo te voy a querer toda la vida Y yo te voy a querer sin condición Y aunque el mundo se parte en pedazos Te voy a querer sin condición Te voy a querer sin condición Yo te voy a querer sin condición Y yo te voy a querer desde ahora hasta el fin Y te voy a querer desde ahora hasta el fin ¡Suscríbete al canal!